¿Las noches estaban en el año pasado? ¿Y qué test es el domingo? Se hizo muy... Buenas tardes, queridos regidores, directores que fue departamento que se les dio cita. Renovamos la sesión de la Comisión de Reglamentos que dejamos pendiente el día viernes y para iniciar vamos a verificar nuevamente la lista de asistencia con lo cual le dé justo la voz al secretario técnico de esta comisión. Como lo requiere el presidente, se verifica la lista de asistencia de los regidores citados en esta comisión. Regidora Guadalupe Villaseñón Fonseca. Presente. Regidor Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagúmez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Ramón López Mena. Presente. Presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Regidora Marta Estela Arizmendi Infoboa. En representación 5, ponlo en un momento. Y Síndico Municipal Nicolás Maestro López. Presente. En FOMO Que se encuentra un total de De 9 integrantes de las comisiones que denuncias citadas por el hecho Muy bien. Para continuar con la discusión de acuerdo a los acuerdos 468 y 618 de modificación del reglamento de comercio en el municipio de Tunalá motivo por el cual declaramos un receso para citar a los directores de perdón, jefe de departamento de mercados aquí está Juan Manuel Patiño Orozco. Presente. Y de igual manera a al de movilidad a licenciado Isaac Islas. Presente. Gracias por su presencia para disipar algunas dudas y sobre todo para una comunicación y coordinación entre estas comisiones con las áreas ejecutivas del ayuntamiento. Bien. Abrimos el espacio de discusión de dudas y de preguntas sobre todo para la mejor claridad a dichas reformas del reglamento de comercio. Bien. Lo que lo que hemos preguntado en la propuesta que hace el regidor Bañales se busca que la hora de instalación de los tianguis y la hora de que se retira genere menos caos vial y nosotros contemplamos que a las seis y media de la mañana sería la hora idónea para que ya no exista ningún movimiento de los comerciantes. Si lo dejamos a las siete de la mañana es la hora precisa en cuanto está saliendo la gente a trabajar. Entonces eso es lo que está generando caos vial y creo que la iniciativa del regidor era con la bondad de buscar que en las horas más fuertes de tráfico pudiera existir la fluidez de ser vehicular. Lo que ahorita nosotros nos percibimos es que siete de la mañana y la gente el tráfico llega hasta los semáforos que suben al Cerro de la Reina. cuatro y media de la tarde vemos que el tráfico de Lázaro Cárdenas la avenida lateral está muy muy abajo. Entonces qué posibilidades hay de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen que se puedan recorrer un poco más los horarios y que al menos no estén establecidos en las horas laborales o de las horas pico en la ciudadanía. Sería pero creo que sería ideal estar hablando de un horario más temprano de la retirada. Lo leo para mejor entendimiento. La propuesta que hacen los regidores es recorrer al siguiente. El horario que queda a que queda sujeto el tianguis artesanal será el siguiente. Es en el artículo 134 de 4 de la mañana a 6 horas para su instalación. Los puestos de rol podrán hacerlo de 6 a las 7 horas. Tercero a partir de las 7 horas el tianguis ahora los tianguistas podrán iniciar a comercializar sus productos respecto al horario referido a la fracción anterior. Sin embargo podrán comercializar una vez instalados. de 16 a 17 horas los tianguistas deberán detener desmontados sus puestos y en el inciso 4 que era lo que señalaba la regidora dice que a las 18 o 30 horas las calles en que se instalaron deberán estar barridas. esa era la modificación por lo que se cita a las personas que tienen la operatividad porque la propuesta es también que sea más temprano porque a las 6 de la tarde 6.30 se vuelve a empatar con el regreso de las personas que vienen de laboral. la iniciativa vigente habla de las 5 de la mañana a las 7 la propuesta del síndico habla de las 4 y media a las 6 y media pero podrán acomodarse los que no tienen espacio de 6 y media a 7 es así para que puedan funcionar a partir de las 8 de la mañana y la recorrer a las 7 de la mañana más instalados así es y la intención es recorrerlos de 4 a 6 de la mañana para que más tardar a las 6 y media ya estén instalados los que no tienen lugares y a las 7 de la mañana ya estén operando el tiangis en ningún movimiento ocupando las vías laterales ese es el horario de la mañana de la mañana que si sería algo bueno reducir el horario porque en realidad este se genera mucho conflicto mucho problema tanto vial como social para los mismos compañeros de aquí de ayuntamiento el recolector de basura van a recorrer hasta las 8 de la noche porque hay áreas que se levantan ya tarde dejan su basura y nos genera problemas con el diablo yo creo yo creo que el tiangis se vea que está ya levantado y no hay por las 5 de la tarde y la verdad ya de las 2 de esa hora ya no hay aquí le ven desde que era matrimonio hacer su asada o hacer su asada o hacer su asada y nos genera un problema no estamos en contra de que crezcan que ejércamos un trabajo pero si debe de haber un diminuto y una disciplina que deben de respetar que no respetan a la vida urbana todos los tenis hacen lo que quieran entonces la propuesta que hace el área es que quede a las 17 30 horas las calles están libres y barridas no a las 17 en punto yo considero que sería algo que nos va a ayudar nos puede ayudar bastante para todo el modo vehicular porque afortunadamente no hemos tenido alguna cosa grave o mayor por algún accidente grave afortunadamente pero si puede nadie se reduce mucho las ganas escuché con atención lo que dice Titir que los tenuistas hacen lo que quieren y si me queda claro que si lo hacen porque yo por ejemplo los domingos que voy a correr y sábados veo en la Jalisco que están hasta la tercera fila y si hacen lo que quieren pues me imagino que hay una persona que sanciona y creo que son ustedes que podemos hacer para que ya no se estacione en la tercera fila en el pleno periférico porque eso nos va a provocar tarde que temprano un accidente gravísimo y los culpables vamos a ser todos los del cabildo no precisamente el de mercado sino todo el cabildo por no poner atención en que se realice ese trabajo yo creo que sería importante tomar cartas en el asunto tanto en el tianguis no solo el de Avenida Tonaltecas ya claro que hace un cuello de botella y no nos deja transitar ni a ajenos ni a extraños pero si es algo muy peligroso lo que yo veo en la colonia Jalisco sábados y domingos tercera fila con gente incluso vendiendo en el periférico o sea con un manteado ahí en el periférico y que podemos hacer o que les podemos ayudar o que es lo que se debe de hacer para sancionar a todo ese tipo de personas o definitivamente retirarlos y poner un operativo un permanente hasta que se erradique ese problema porque si es un verdadero problema que tenemos ahí aquí hay algo importante en este tema productor hemos estado haciendo operativos sin conducto como compañero desafortunadamente no nomás es un día y es un domingo hay que estar checando a mí nosotros este tema de la Jalisco y de muchos lados trae ya sus secuelas su actividad a esto bien arrastrando por tiempo aquí nos hemos encontrado y nos hemos encontrado hay unos personal que pues la verdad de repente nos han hecho un padre y me oye este es un gran oye que manda yo estoy haciendo mi trabajo con reglamento no hay apegado a derechos o sea yo no estoy volando ni orientando los derechos de las personas ese tema que tú me comentas pues desafortunadamente los carros unos que vienen de otros lados y si ya se quiso aquí un avión otro y los que llegan los que vienen hasta interesa la fila no es un problema de los carros ya levantamos toda la gente que se ponía del lado norte de la Jalisco si se ponía una baja ya los estacionamos de este tipo o sea con los que levantarlos aquí pues lo que pues es estar insistiendo pero la verdad como les ponen pero no más me salen reportes también en Alemania en versiones de banquetas de cocheras que se quedaron en doble fila y pues hay que estar comentando pero si se ha estado afuando la verdad más corta también en ese tema de poder desahogar y aquí pues vamos de la mano con el compañero que le dicen que tiene la voluntad de poder infraccionar yo no puedo ni recomenzar ahí el que me termina es Ernesto pues nada yo no lo mencionaron yo les comenté que debería haber estado en satisfacción porque entre ellos uno se ha abierto y es que es el que puede yo no puedo yo no te puedo recomendar yo no tengo el problema es que es una de las reformas que se hace porque es una discrepancia entre las dos áreas entre mercados y inspección y ahorita queda la reforma solamente en mercados para que no haya esa discrepancia de que lo tiene que hacer una persona diferente porque el reglamento de gobierno sí dice que usted le ha facilitado el recomencio no es actualizar este supuesto ya quedó homologado sería que me den las facultades para poder ya se le va a la reforma con personal ¿podrías sancionar también? sí porque hay ocasiones que yo voy a un reporte de una exposición que está en otro lado y yo no puedo hacer una avanzadora perdón pero antes doy cuenta de la asistencia de la regidora Marta Estela Maris Mendy y el regidor José Amado Gracias precisamente Juan Manuel esa es la intención de la reforma al reglamento y sobre todo la actualización conforme al reglamento de gobierno para que tengas pues las atribuciones y las patronales esa es la intención para la prevención ¿Para movilidad hay alguna situación que nosotros podamos aprobar en esos términos reducir o recorrer el horario de instalación yo les comentaba a los compañeros que este cuando estuve haciendo guardias de seguridad pública pues se oye la instalación de los que aquí está desde las 3 de la mañana el que tiene la voluntad de instalarse con tiempo y no tener y no generar ningún caos está desde las 3 de la mañana entonces creo que si tienen un horario de 4 a 6 es sumamente cómodo para que se puedan instalar ¿no? así es yo también coincido con lo que dice el compañero de mercados que depende mucho de la voluntad de los piangueros ellos tienen pues sus propios representantes a final de cuentas llegan aquí a algún tipo de acuerdos o de convenios para que respeten los horarios porque pues igual les pudiéramos poner un horario todavía muchísimo más temprano pero si no lo respetan pues difícilmente se va a mitigar el impacto vial que es lo que se está procurando ¿no? no es diferente en el caso de nosotros agentes de movilidad a lo que comenta el compañero de que cuando llegas y quieres ejecutar pues tus tu intervención pues que dele la atención que pásasela por esta vez y todo ese tipo de cosas a final de cuentas somos también parte de nosotros mismos del problema como gobierno municipal en el caso de agentes de movilidad que les comento actualmente es personal administrativo agentes de movilidad son compañeros que laboran seis horas al día este y entran a las ocho de la mañana por lo que comentan de que desde las seis de la mañana debería estar libre entonces para empezar pues no hay no habría por parte de agentes de movilidad una supervisión al respecto que si la hace y nos ayudan muy bien los compañeros de policía vial de la Secretaría del Estado que son los que nos auxilian mucho pero creo que ahí hay un problema de fondo que el municipio pudiera tenerlo en cuenta de que la gente vial desde mi punto de vista y bueno haría falta tomar en consideración por supuesto la opinión técnica de mi coordinador pero eso de que sean personal administrativo y eso ata mucho en cuestión de horarios ellos entran a las ocho de la mañana y cumplen sus seis horas de trabajo en la mañana y el turno vespertino que tenemos en la tarde y luego pues para cumplir todas las enmiendas todo el tema que hay en el municipio pues tenemos nada más nueve agentes viales que es otra situación pues la verdad sabemos que uno de los problemas que cada vez se está agravando más el municipio es el tema de la movilidad pero el área la tenemos muy limitada muy muy limitada de verdad es muy poco el personal que se cuenta yo afortunadamente veo al equipo de trabajo con las ganas de sacar adelante todo lo que se les pide y con poco hacer lo más que se puede de eso no me queda ninguna duda pero sí también hay veces que pues hay cosas que están fuera del alcance de lo humanamente posible tal fue el caso de ayer que la Jalisco si no había presencia y ayer se desató un poco el tema de la Jalisco es porque teníamos los cuatro que estaban de turno porque acuérdense que es mañana y tarde dos en Zalatitán con un evento de desfile cívico y dos en la presa de Locotillo con un tema de grabación entonces ya no hay para más y de repente pues sí se desata lo de allá como se puede nos coordinamos y a final de cuentas se le dio solución pero a manera preventiva para no andar reaccionando sí creo que es muy importante el tema de de acrecentar la plantilla laboral del tema de movilidad y ver el tema de que ya no sean administrativos en un momento dado para que puedan tener horarios laborales como en en un ejemplo los compañeros policías que tenemos presencia a las 24 horas del día hay muchos reportes nocturnos y pues no hay personal para para atenderlos todos se derivan al gobierno del estado quienes afortunadamente tenemos una buena coordinación y pues nos apoyan en lo que en lo que pueden este presidente tengo una duda respecto a lo que se mencionó de las facultades que pudiera tener el jefe de permisos en espacios abiertos mercados 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 me pregunto mucho el tema de que en una misma persona recaída que sea juez y parte porque porque una una situación es que tenga la facultad efectivamente de otorgar los permisos que considere oportunos en los espacios y otra es que el mismo sancione al no al no tener cumplimiento o es o me estoy confundiendo yo o como viene también si me gustaría que lo pudiéramos aclarar porque si me parece creo que muy aventurado que una misma persona entregue y luego diga sabes que me equivoqué no este te sancione y te quito creo que para eso están las áreas establecidas más bien yo apostaría por fortalecer si el espacio donde está este neto tisnado que es inspección a espacios abiertos que realmente tiene muy poca muy poca plantilla de personal a que le entreguen a una a una sola área el tema de ser juez y parte de entregar y sancionar al mismo tiempo entonces si viene así el dictamen si me gustaría este tener ese punto como observación o si no de mi parte si lo votaría en contra este presidente por favor para que se considere ese tema si me permiten dejo un uso de la voz al secretario técnico para que pueda clarificar más ese punto a lo señalado por la regidora es el artículo 133 el asículo 133 queda la siguiente forma la jefatura de mercados por indicación del presidente municipal podrá previo dictamen de impacto a tránsito autorizar la modificación de las horas de comercio comercialización en el tianguis o los tianguistas que se instalen en el municipio además de los tianguis de temporada navideña semana santa pasca o cualquier tiempo en que se amerite tomando en cuenta el uso y costumbre del municipio no autoriza nuevos tianguis más que el pleno del ayuntamiento tendría que autorizarlos a solicitud de parte del presidente nada más son para efectos de horarios que es la misma que se fortalece en el artículo 115 y 117 porque había esa discrepancia entre la inspección y el jefe de mercados y si bien el reglamento de gobierno dice que la atribución en su artículo en el artículo 153 del reglamento de gobierno le da la atribución al jefe de mercados para todo el tema de mercados y no le daba la atribución en ningún momento a la dirección de inspección de reglamentos no se cruza con la inspección no son independientes perdón son dos cosas diferentes un tema en la jefe de mercados atiende el comercio en vía pública en vía pública y el tema de tianguis de comerciantes en vía pública el puesto de tacos todo lo que y habla también de mercados y los mercados y los mercados pero ya el comercio en lugares establecidos pues ya es un tema de reglamento para poder diferenciar entonces creo ahí en el artículo anterior que mencionaste de la facultad del jefe de mercados cabría también ponerle que si bien es cierto no tiene atribuciones para autorizar instalación de tianguis nuevos ni ampliaciones de tianguis de los ya existentes ¿por qué? porque luego resulta que entendemos pues que los tianguis son en vía pública que muchas veces generan problemas viales que también se limite hasta donde está cuando tú llegaste sin autorizar ampliaciones ¿por qué? porque ahí se tendría que tomar en cuenta la opinión técnica de desarrollo urbano la opinión técnica de movilidad para fin si hay condiciones o no de ampliación a algún tianguis creo que vale la pena agregarle que si bien es cierto no autorizar tianguis nuevos ni ampliaciones de los ya existentes quedaría como está si maneja el reglamento lo que yo tengo pues que he estado leyendo habla de lo que a mí me las tribunas que a mí me compreten son también este habla de espacios al aire libre espacios al aire de los circos las las canchas de fútbol todos esos temas abarcan mercados que no los vienen a ser presos si está extenso lo que vienen siendo mercados pero se está derivando mal y si ese tema de los intervinos de hecho hablas del artículo 159 fracción quinta dice lo siguiente es pedir el documento de identificación mediante cual los derechos los derechos las personas que ejercen actividades de comercio en los tianguis y comercio en espacios abiertos creo que y comercio ahí es donde mejor es la duda pero dentro del primer párrafo dice que mercado se define única y exclusivamente en el tema de los mercados municipales y lo que ellos conlleven a lo mejor si hay una este discrepancia o algún ese y comercio de espacios abiertos que a lo mejor al titular del área le diga oye pues yo no puedo alcanzar de donde alcanzo a cubrir todo eso pero no es objeto de la iniciativa presentada si se puede quedar en la mesa para que lo proponga las comisiones de estudio que son la comisión de servicios públicos y la comisión de fomento que ambas comisiones tienen en teoría la praxis para poder sumarlo al pleno lo que estamos atendiendo es una iniciativa que trae la organización de comercio al reglamento el reglamento de gobierno y los horarios porque es uno de los conflictos que identificó el pleno que nos ha causado algunas situaciones que nos lleva al tráfico en la zona de cabecera pero si se apunta para poderla poner al pleno de hecho se nos viene un caos ya en el domingo con el ténis de la base del policía que no ahí la verdad estuvo mal conificado en su momento que lo aprobaron y taparon la deconstitución no, déjale esa la fe todavía pero la deconstitución que es una entrada al cabecera ahí nos nos ponaron feo porque ya esta vez de la gasolina como una cuadra abajo sales a donde está el templo ahí es donde es la salida y se viene un caos de ellas de tri no sé si se puede hacer algo una modificación o algo la verdad que perdón compañeros el tema de comercio en vía pública es tan vasto tan tan amplio que yo me atrevo a decir que el reglamento de comercio tendría que ser zonificado casi por un solo tianguis por tianguis para delimitar bien las viabilidades limitarlo hasta donde debe de estar donde un ordenamiento son más de 80 tianguis por semana en el municipio lo que se va acumulando de tal manera que el comercio el reglamento de comercio vale la pena una revisión zona por zona municipio delegación por delegación para realmente regularlo y la verdad que nos perderíamos perdón que lo diga así si me gustaría que nos abriéramos al tema del horario porque nos podemos perder en todo el universo de problemas de comercio de comercio y la verdad que no es materia de la iniciativa en este momento no no exacto claro hay muchos delegados y muchas cosas que aquí hemos comentado de pegarse y todo muchas cosas que podríamos meter en este momento pero lo que nos atañe en este momento es el horario es el horario nada más en materia del dictamen bien entonces si adelante bueno yo entiendo lo del horario sin embargo yo a mi me gustaría que aquí estaba presente en el mercado que nos informaran de las limitaciones de los de los pianguis en un momento dado nada más eso porque tenemos pianguis que ya crecieron y no sabemos cuáles son las que están autorizadas un lado poniente de la avenida tonalteca le ponen pianguis ahí y ese no es autorizado son muchos comerciantes amiguales y los comerciantes fijos perdón porque me meten ese tema pero los comerciantes que tienen un local que también tienen un espacio afuera yo sé que ahí los permisos los da acá en ¿cómo se llama? en tesorería se dan en otra área en licencia pero hay muchos comerciantes ambulantes que están dentro y el reglamento habla que tienen tolerancia nada más a 70 centímetros afuera de su local y no a la mitad de la mitad del camión es un signo de regulación de ellos vale la pena vale la pena perdón en el orden que comienza yo Ramón para el jefe del departamento de mercados que nos hicieras un histórico de cómo era el tianguis antes de que llegáramos nosotros cómo está ahorita para poder para buscar luego con la comisión de mercados cómo regular cómo reglamentar porque bueno los reglamentos así como también sufre modificaciones y actualizaciones creo que también las zonas de comercio en los temas tendríamos que revisar y sobre todo en coordinación con movilidad porque al final del día sí nos genera problemas y vecinales y sociales y en las escuelas y en los templos y lugares donde pues hay mucha gente que asiste ¿no? dos temas igual sé que no es motivo de la iniciativa pero aprovechando la presencia de los compañeros creo que sí es necesario mencionarlo y clarificar varios puntos que al final no resuelven temáticas de lo que busca la iniciativa el primero es que en la comisión de la regidora Marta se convocó o se pretendía convocar a los delegados para saber en qué situación se encuentran porque se mueven unos de un lado y otros de otra parte y luego vienen aquí y se quejan con nosotros que les cobran hasta 60 mil pesos por vender sus lugares y una serie de situaciones que existen ahí de reclamos de los mismos comerciantes y la intención pues no es atacarlos sino tratar de darle un orden a esta temática conocerlos y saber qué delimitaciones tiene cada uno cuánto tiempo tienen y qué conflictos o problemáticas generan ahí con los ciudadanos ese tema quedó en la mesa no se ha resuelto desde que el principio de la administración se tocó que queríamos tener una reunión con los delegados y hasta el momento no se ha generado y no lo hemos tenido el segundo tema es que bien lo dice el síndico y sería bueno cada TIAGIS tiene diferentes particularidades diferentes problemáticas y no podemos darle el mismo trato al TIAGIS de Cabecera que tiene el Iconavís que tiene la Jalisco que tiene Salatitán que tiene Santa Paula sí sería bueno hacer un análisis de cada uno de ellos y generar tal vez su propio reglamento porque tienen desde la zonificación ya estamos hablando de circunstancias distintas y creo que sí sería bueno que lo contempláramos de esa manera como usted lo está proponiendo que a cada uno de los TIAGIS tratáramos de especificarles sus condiciones y circunstancias de maneras distintas y que queden a mesa para una posible propuesta por parte de reglamentos y adentrándonos al tema de lo que nos convoca la iniciativa me gustaría clarificar cuáles serían entonces los horarios como vamos a quedar en la propuesta que se hizo para ya poder aprobar la iniciativa en orden en el artículo 133 se le incorpora un segundo párrafo solicitado por la comisión de servicios públicos y la de fomento que dice lo siguiente la jefatura de mercados estará obligada a dar vista de forma inmediata a la comisión edilicia de fomento artesanal turismo y desarrollo económico y a la comisión de servicios públicos municipales de cualquier modificación en horarios de comercialización de los tianguis que se instalen en el territorio municipal en el artículo 134 que nos habla sobre los horarios queda de la siguiente forma el horario al que se sujetará el tianguis artesanal de tonalás será el siguiente inciso primero de 4 de la mañana a 6 horas para su instalación punto y coma los puestos de rol podrán hacerlo de 6 de la mañana hasta las 7 horas hasta las 6.30 ¿no? quedamos ahí aquí en la praxis preguntarle al jefe de mercados si es correcto si es 6.30 mira yo te digo 6.30 porque al final está un párrafo que dice la tolerancia se le halla señalada habla de 30 minutos más entonces si le das una tolerancia todavía a las 7 y le das una tolerancia de 30 minutos está yendo hasta las 7.30 de la mañana entonces a partir de las 7 horas podría iniciar su comercialización o igual a las 6.30 6.30 es para los que es para los que sortean para los de rol no tienen espacio entonces queda de la siguiente manera de 4 a 6 horas para su instalación punto y coma los puestos de rol podrán hacerlo de 6 hasta 6.30 horas la acción segunda a partir de las 6.30 horas los tianguis los tianguistas podrán iniciar la comercialización de sus productos respetando el horario referido en la facción anterior sin embargo podrán comercializar una vez instalados tercero de las 6 perdón de las 16 horas a las 17 horas los tianguistas deberán de tener desmontados sus puestos ese párrafo no sufre ninguna modificación tracción cuarta a las 17 horas las calles en que se instalaron deberán estar barridas los párrafos siguientes que comenta la regidora son los siguientes la tolerancia a los horarios de instalación y desmontación el cuarto es que hay una fracción lo dejamos así porque estás dando 30 minutos ya estás dando hora y media no porque estás hablando de 16 a 17 horas los tianguis deberán de tener desmontados sus puestos esa es la hora para desmontar ese es como está a las 17 horas por eso a la hora que terminan de desmontar no lo podría ser no porque si están 17 a 30 si pero aquí como nos circularon dice 18 a 30 ah si en día 18 y lo que nos comentaba el jefe de mercado es que pudiera ser 17 horas 17 horas si ya están levantados ya al ímpito a las 17 están levantados y a las 17 igual también barridas 17 a 30 17 horas porque les están dando 30 minutos de tolerancia para cada acto es que siguen los segundos párrafos que fueron la propuesta del autor de la iniciativa y dice lo siguiente la tolerancia en horarios de instalación y desmontaje de puestos de comercio estará sujeta a la voluntad del gobierno municipal y las áreas respectivas encargadas del comercio en espacios abiertos que aquí ya se vuelan espacios abiertos y nada más de comercio de comercio y mercados que era lo que solicitaron serán las encargadas de ampliar irrestrictamente de dicha disposición la tolerancia antes señalada no podrá acceder en ningún momento la temporalidad comercial de 30 minutos como máximo que son los 30 minutos que pedían de tolerancia para que no fueran sancionados si ahí hay 30 minutos entonces tendrían 30 minutos también para barrer es que creo que perdón yo he sido tianguista la verdad que media hora de dejar barrido está complicado porque que sea una hora 4 a 5 para que el medio de tolerancia son una hora y media más o menos presidente yo sí quisiera ser muy enfática y lo digo con el respeto debido que realmente sí efectivamente tenemos como facultad de regidores el modificar los reglamentos que sean necesarios pero hay delegados y se debió de haber hecho director una reunión que se ha estado pidiendo desde hace meses con los delegados, no sé si ustedes las hayan tenido pero no se nos ha convocado a nosotros como regidores y yo siempre lo quiero mencionar y que lo vean todos los comerciantes del municipio porque no es un tema y creo que lo puedo decir en nombre de todos nosotros como regidores estamos tomando una decisión sin escuchar la parte también de los comerciantes sin escuchar esa parte que existe una representación de delegaciones, de sindicatos de uniones, de lo que quieran y gusten pero no están aquí sentados o sea no ha habido una comunicación con ellos no ha habido un acercamiento para decir oigan sabes que efectivamente ustedes tienen un reglamento hasta para señalar cuántas veces han sido sancionados por el mismo tema no tenemos ni siquiera un antecedente de eso y yo sí creo que estamos aventurándonos mucho a estar dando números de pónganse a esta hora quítense a esta hora cuando no ha habido un acercamiento como debemos de tener un municipio con los interesados en este caso con los comerciantes o con sus representantes entonces yo también y con lo que acaba de mencionar la regidora Celia efectivamente se ha pedido innumerarán de veces un acercamiento con los comerciantes como para ahorita tomar una determinación en modificar los horarios porque estamos decidiendo de manera unilateral esa es mi observación y a mí si me gustaría poner en la mesa yo no aprobaría yo no aprobaría esta modificación porque no estamos ¿quién de aquí está representando a los comerciantes? está el ayuntamiento pero no hay solo comerciantes aquí representados de todo el municipio de los demás 80 de los más de 80 este se supone que hay de tianguis ubicados en el municipio para antes si me permite que Aurelio le dé nuevamente lectura de qué horario tenían antes y qué horario tendrían si tenían a bien aprobar esta reforma el reglamento la 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 reforma como estaba en su reglamento estaba de la siguiente dice el artículo 134 que está en discusión el horario que está sujeto sujeto al tianguis artesanal de tonalá es el siguiente de las 5 de la mañana a las 7 horas para su instalación los puestos de rol podrán hacerlo desde las 7 hasta las 8 horas a partir de las 8 horas los tianguistas podrán iniciar la comercialización de sus productos respetando el horario referido a la fracción anterior sin embargo no podrán comercializar una vez instalados de las 16 horas a las 17 30 horas los tianguistas deberán de tener desmontado su puesto y a las 18 horas las calles en que se instalan deberán de estar validas como queda en la propuesta a analizar en el horario que está sujeto el tianguis artesanal será el siguiente de 4 de la mañana a 6 horas para su instalación los puestos de rol podrán hacerlo de 6 a 6.30 a partir de las 6.30 horas los tianguistas podrán iniciar su comercialización respetando en su horario referido a la fracción anterior artículo tercero o fracción tercera queda de la misma forma se reduce 30 minutos de las 16 a las 17 horas los tianguistas deberán de tener desmontados sus puestos y a las 17 30 horas las calles en donde se instalaron estarán barridas y se les da una tolerancia de hasta 30 minutos en un parro tanto para su instalación como para su desmontaje de tal manera que considero su opinión no se está violentando su derecho únicamente la mayoría de ustedes están de acuerdo en que se modifica un poco el horario tanto de instalación como de retiro de tal manera que no se está violentando insisto su derecho al comercio en vía pública la necesidad social vial de generar esos ajustes son normales son para bien pues porque al fin del día el caos vial se genera a determinadas horas también yo quiero agregar una situación muy cípico creo que esto es una situación de responsabilidad y debemos mencionarlo como tal porque no se está desprotegiendo al comerciante no se está exponiendo al comerciante no se le está retirando eso que quede muy claro muy específico pero si estamos buscando la manera de que se genere un menos conflicto actualmente si se termina a las 8 de la mañana el padre de familia que trae a su hijo para dejarlo en la escuela a veces lo tiene que bajar en la esquina para que el niño vaya y entre a la escuela porque es un caos y no se puede entrar y estamos exponiendo a nuestros escolares más pequeños entonces creo que si tomamos conciencia y somos responsables todos tanto autoridad como comercio es una cuestión de necesidad que nos obliga porque es un conflicto social entonces creo que debemos de ser responsables de asumir esta situación de recorrerlos media hora sin que se esté afectando absolutamente a nadie pero si cuidando todo cuidando a la persona que va a trabajar muy temprano al escolar que llega corriendo para poder entrar a su escuela y creo que de esa manera nos reorganizamos todos y no estamos afectando nada para que no exista alguna especulación porque después por un comentario mal vertido tenemos aquí manifestantes tenemos inconformes si tenemos alguna situación así entonces yo quisiera que sí quedara muy claro ese tema para la situación de la votación que vamos a tomar el día de hoy presente si nada más y aclararlo perfectamente cada quien es libre de votar de conciencia y como considere y de expresarse y manifestarse también como lo considere yo sí menciono efectivamente es una necesidad del municipio por supuesto no lo estoy negando si hay una problemática evidente en algunas zonas mucho más en la instalación de los tianguis pero yo siempre le apuesto ¿dónde está la opinión de las personas? ¿dónde están los ciudadanos? nosotros los representamos y no veo sentado en ninguna mesa ni en ninguna otra reunión previa y ni siquiera para consensuarlo únicamente para compartir cómo se va a estar trabajando esta nueva modificación entonces para mí es fundamental la opinión de todos los comerciantes y de todos los habitantes de este municipio entonces ni siquiera por el tema de decir que luego vienen a manifestarse cada quien también es libre de manifestarse y de hacerlo yo creo que no necesitan que se les acarree acarree perdón hacer alguna manifestación lo vuelvo a mencionar no se le está pidiendo ni consulta ni compartiendo ni socializando una decisión que estamos tomando como un municipio es únicamente lo que quiero mencionar ¿alguien más que se acerció? ¿el equipo también que el día este tema se está politizando ¿no? vamos a ver lo que se pretende hacer ese ordenamiento real y comercial ¿no? sumando las horas a las que se modifica nos dan 11 horas con 30 minutos a diferencia que en la actualidad solamente tiene 11 horas sin tolerancia o sea actualmente si lo vemos ganaría la tolerancia de 30 minutos tanto para su instalación como para su retiro si bien inicia a las 6 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde tendrían todavía la tolerancia anteriormente tenía su inicio a las 7 de la mañana su conclusión a las 5.30 sin tolerancia entonces si vamos al horario quedaría establecido exactamente igual ganando una hora para aperturar y mejorarles su apoyo a los tianguistas porque podrían empezar a las 6 no se le está perjudicando la justicia no se le está beneficiando no se le está beneficiando bien pues como ya la clarificación que hace el señor breve y bueno quedando suficientemente discutido las reformas a los acuerdos 468 y 618 y toda vez que les fue circulado y discutido en esta sesión pongo a su consideración el dictamen de los acuerdos antes mencionados para su aprobación le solicito a las y los regidores emitir el sentido de su voto levantando su mano un voto cuenta por favor si nada más se puede antes preguntarle el sentido de su voto compañera regidora Marta si se puede señalar por favor mi voto en contra por las observaciones antes vertidas 8 votos a favor y un voto en contra y pasando al siguiente punto que es el cuarto del hombre del día le solicito al secretario técnico de lectura por favor indica el punto cuarto establecido que corresponde a clausura y cierre de la sesión el tema del camión que se pone ahí en frente al seguro social que aborten ese tema porque genera conflicto vial el rojo afuera de la gasolinera de ese ya se le mandó este oficio a la secretaria de movilidad solicitando su intervención ya que son la autoridad competente en regular y sancionar el transporte público nosotros pudiéramos llegar y por mal estacionado como cualquier otro vehículo poder hacer su infracción pero todos estos todos estos vehículos no circulan con placas no sé si se han dado cuenta de ello tienen un permiso del gobierno del estado entonces nosotros podemos llegar como lo hemos hecho pero no tenemos manera de sancionarlos si trajeran placas pues yo les pudiera venir y decir ah miren pues no sean la autoridad responsable no lo ha regulado pero nosotros pues hemos hecho lo que nos corresponde pero ni siquiera podemos sancionarles en la propuesta que se le envió al secretario de transporte al licenciado Monraz fue de que la bahía que está sobre Tonalá entre la gasolinera y Santos de Goyado hay una bahía ahí lo suficientemente grande para que quepan dos vehículos de ellos entonces yo le decía en el ahí en el en el escrito se le dice porque según ellos dicen que no es base entonces yo no les puedo autorizar una base si la misma CETRAN no se los ha autorizado yo les decía que si se lo utilizaban ahí como base nosotros podríamos como ayuntamiento disponer de esa bahía y ponerle su señalética vertical de que el estacionamiento fuera exclusivo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche únicamente para los vehículos de este camión y que nada y que estando conscientes que nada más caben dos porque ha habido veces que hay hasta cuatro estacionados ahí en este lugar ¿no? si no es base ¿por qué les ponemos en fracción? no tienen placas oye pero este a ver si yo quiero un carro como particular sin placas y me estás haciendo en ese sentido te llevas mi carro si si la condición es general y es la misma ¿no? si 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 nada más comentar ayer precisamente yo de que bueno ahí venden mi familia en esa área ayer pusieron un camión yo creo que de forma intencional parado aquí tengo la foto ahí duró todo el día este camión que estaba enseguida hay cuatro camiones en esa foto arriba había cuatro camiones pararon un camión supuestamente descompuesto para dejar el espacio de adelante y que nadie se parara entonces ¿qué hacían? estaban atrás parados en pila se brincaban el camión que supuestamente estaba descompuesto duró todo el día parado ahí ese camión y hasta en la tarde hubo retirado sin reparación ni nada sin reparación ni nada lo pusieron de forma intencional entonces ya tiro ya nada más queda un solo carril tenían cuatro camiones ahí entonces casi fue todo el día y es un problema muy serio afuera de la gasolina pues aquí lo que le tendría que solicitar es la intervención para que lo retiren porque esto genera un caos vial solamente permite el acceso a un solo vehículo y los que vienen de Lázaro Cárdenas ya no hay vuelta con flecha en ese espacio entonces tienen que entrar por medio del seguro dar la vuelta ahí los que vienen saliendo de Tonala y ahí ya se hace el cuello y solamente por estos vehículos que se estacionan bajan su pasaje y ahí se quedan todo el día y está la cola de personas esperando el camión se pongan del citreno en medio del piango del citreno no es este no es del citreno según yo no es del citren este no son unos los echaron a andar hace como dos años el gobierno del estado nada más esto es una concesión del gobierno del estado porque no portan placas de hecho es del gobierno del servicio hay que hacer una consulta para que nos ayuden en esa situación para no creer tanto conflicto porque se generan conflictos tanto vial como peatonal y puede causar un accidente entonces a ver si por qué conducto no se ve a favor o qué podemos hacer para apoyarte en ese sentido si no de hecho desde que llegué primero se elaboró primero se elaboró un correo y hace poco hace como un mes se elaboró la propuesta para ver si nos podían echar la mano a ambos no he tenido una respuesta por parte de la secretaria de transporte oye si un vehículo oficial del ayuntamiento os conozco una infracción los de movilidad los infraccionan si ellos vienen a cometer una infracción dentro de los municipios nosotros tenemos que tener la misma situación hay que quitarlos porque están generando un caos y si no lo hacen o se les manda el noticio entonces hay que buscar las vías o los medios porque realmente el problema se lo están generando los habitantes de comandos si ahí a lo mejor habría que abocarnos un poco más al estudio de ese tema les voy a decir por qué porque nuestra grúa municipal que es con la única que yo puedo remolcar vehículos este no los va a poder remolcar a estos vehículos de esa capacidad y tengo entendido que como no se ha concesionado o no se ha metido a una licitación o no sé qué el servicio de las grúas particulares yo por eso es que no puedo utilizar algún servicio en específico no puedo hablarle a una empresa y pedirle una grúa porque eso fue lo que me explicaron porque aparentemente no hay una no se hizo público para poder y sería como beneficiar directamente a a un particular entonces la grúa municipal que es con la que yo pudiera retirar los vehículos no tiene las capacidades para retirar estos vehículos recomendación recomendación que hacemos pero si tienen que quitar podríamos hacer algo mediático pongo una patrulla al frente y una patrulla atrás no los dejo salir y hasta que atienda el gobierno del estado o temprano poner ahí a los de movilidad para que no permitas que se estacionen desde que se van a llegar a instalar estamos obligando lo mejor elevar un poquito más la petición si el presidente pudiera hacer la petición directamente al secretario general del gobierno un exhorto para que el presidente lo haga si el presidente le puedo hablar al mismo secretario de transporte nosotros como municipio podemos exhortar a quien el presidente al gobernador hasta el gobernador bien gracias gracias regidora sueno declaro por concluida la sesión conjunta de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa y la comisión de fomento artesanal turismo y desarrollo económico y la comisión de servicios públicos municipales siendo las 13 horas con 5 minutos del día 22 de septiembre del presente año gracias compañeras gracias